El presidente Mauricio Macri compartió en su cuenta de Instagram el insólito mensaje de audio de un camionero que usó por primera vez el Paseo del Bajo, la obra de vialidad que fue inaugurada este lunes en la ciudad de Buenos Aires, y que asegura, es orgásmico, boludo. Ya crucé la capital, ¿entendés que ya la crucé? Hace 5 minutos estaba en Barracas y ya estoy pasando por Aeroparque. Let's block a des, guau.